Raza, ¿qué show? Pues buenas tardes, estamos aquí comentando lo del nahual o el chupacabra, ¿no? Estoy con mi amigo el huevonazo, Gerardo. Aquí andamos, claro que sí, andamos comentando sobre ese animal o cosa rara, extraña que apareció en Culiacán, por aquellos lados, que se dice también que se... Vaya a un museo, ¿no? Un museo, así es, en Culiacán. La historia dice que, que ha de cuenta que hay unos cazadores de venado y resulta que en la región donde estaban, pues siempre, saludcita, sabadito, siempre, pues a la gente se asustaba, veía algo que pasaba muy rápido, incluso los policías de la región trataron de cazarlos, pero no pudieron darle porque era tan rápido, tan rápido el animal, que resulta que le pegaron por equivocación. Creían que era un venado, y resulta que fue este animal. Juzguen ustedes las imágenes y pues solamente, pues ustedes van a decidir. Como dice mi compa, huevonazo. Así es, y acuérdense, hay que creer, pero tampoco dejar de creer. Así que, échenle ojo, hagan los comentarios, de igual manera denle like a mi compa DJ Gain, ya saben. Y ahí está en la página, síguenos en Facebook, YouTube y por supuesto en Instagram. Ahí estamos, pasen un buen fin de semana, mi gente. Así es, y salud, a bebé Chito, mi sobrino, querido. Las imágenes que están a punto de ver, se recomiendan totalmente discreción, se lo dejamos a su criterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.